Hola y bienvenidos fans del video game, soy Levi y ahora estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan 2 Continuando un día más, madre mía, tenemos cada día más aldeanos Josema tiene razón cuando dice que algún día se van a... se van a vengar de nosotros Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy Josema no está, hoy estoy yo bastante solo Pero me apetecía grabar un episodio en solitario Eh, hay que terminar la casa, así que yo diría de ir a lo mejor a por madera Pero necesitamos de esta madera, así que me voy a ir ahí un poco más lejos Por allí y a ver qué encontramos Vale, tengo un hacha, tengo todo, vale También nos falta comida, nos van faltando cosillas, nos van faltando cosas Aquí ha muerto un zombie La verdad es que no estamos, lo que se dice, muy bien Así que... Esta es la madera que hace falta, ¿no? Esta es ¡Ay! ¡Me cago en...! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calma, 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 calma ¡Qué tal, hostias! Calma, calma, calma ¿Quién anda en el poblado de que os follen hijos de puta? Calma, 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 calma ¿Quién os ha invadido a irme esto? Calma, calma, calma ¿Reviator? ¿Eres tú? ¿Pero si moriste es la explosión? ¿Qué levilla? ¿Sí? ¿Qué explosión? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué explosión? Pues en el poblado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes una boca muy grande y me pone muy nervioso Ya, tío, es que sin creer, me usted, ¿sabes? De la explosión, pues de la reacción Y justo caí en un portal y me pude salvar, pero ¿De la explosión tú sobreviste? ¿Cómo? ¿Pero qué explosión? ¿Qué me estás contando? Es que no entiendo Yo no he vivido ninguna explosión Bueno, a ver, he vivido una explosión, pero en el mundo aquel con Cel y Josema y tal, pero no ¿Qué dices? ¿Quién es Josema? Si tú, yo y Jodakumol ¿Dónde está Jodakumol? Jodakumol ¡Ah! ¡Ah! Hay unos recuerdos que han entrado en mi cabeza ¡Ah! Pero no, no lo logro discernir Pero entonces tú eres un nativo de este mundo, tú vives aquí Claro, tío, si yo era ya no te acuerdas de mí, del poblado que fue en hijos de puta Que yo era del carly y todo, ¿no te acuerdas? Me suena algo de unos cables eléctricos y un pollo blanco Bueno Bueno, está ¿Cómo has llegado? Está, ¿eh? ¿Dónde estabas tú este tiempo? O sea Yo pensaba que eras un invasor de estos que me estaba ahí construyendo una torre o algo ¿Qué mierdas hay ahí? No, aquello ha aparecido, aquello es magia interdimensional Oye, escucha, es de noche ¿Quieres dormir? No me fío mucho de ti, porque tienes un arco y tal ¿Quieres venir a dormir a la casa? Bueno, nada, yo me fío de ti, como eres leviato, o sea ¿Y este colgado quién es? ¿Qué has hecho, tío? O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿qué has hecho? Yo ya he visto que muté un poco, entonces pues... ¿Qué mutaste? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó para que mutaras? Pues a ver, vinieron a hacernos una entrevista del poblado, unos tal de MTV Levilla o algo así Que no sé qué cojones era, entonces dije, bueno, pues lo aceptamos, no sé qué, no sé cuánto Y pues no sé qué pasó, pero salió pardísima y vino un entrevistador y nos puso una en la mitad Porque habíamos matado a un entrevistador, pero no sé, en realidad se murió solo Barra, barra, se murió solo, entonces Pues estábamos tú y ahí, subimos a la terraza y estaba justamente el hijo de puta Pues puso una bomba y estalló todo el pueblo El caso es que yo sobreviví y bueno, pues me queda así Pero yo pensaba que todavía es muerto porque no te veía El caso es que algo me suena El caso es que lo dices y algo, algunos resquicios quedan en mi cabeza Pero bueno, de esto hablaremos, ¿eh? Esto hay que apañarlo, esto hay que apañarlo Así que, bueno, Brian GT ¿Me echas una mano con esto? A ver, ¿qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué necesitas? Pues, a ver, podemos terminar la casa Te la puedo enseñar para empezar Mira, aquí hay una... Espera, quité esto De momento Si necesitas cosas hay en... Por ahí, en los cofres de mierda Hay hierro, hay de todo, ¿eh? Te puedes hacer lo que te dé la gana No, si yo estoy aquí en casa, tranquilo Aquí tenemos un pescado Ahí metido No, no sé ni cómo se llama Yo no lo metí, no estaba ni atento cuando ocurrió Así que ahí está Aquí está la zona de encantamientos Esto hay que acabar el techo Nos falta madera Sí, bueno, a ver A ver, este pescado Yo tenía un puticlub, ¿no te acuerdas? Que tenía vacas No, no sé de qué me estás hablando, tío Tenía un puticlub, ¿no te acuerdas? Esto hay que moverlo Esto hay que bajarlo para abajo Porque abajo Aquí está la zona de cofres Pero, pero, ¿cómo se ha bajado aquí, Julio? No, por ahí, no Por el otro Ah, vaya Uno de bajado, otro de subida Hostia, ahora me quemo, tú Los fiestecitos Tienes que darle con shift Y con este se sube, ¿ves? ¿Cuánta tecnología? Ya, 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 ya Han cambiado mucho las cosas Bueno, y aquí estamos, pues, poniendo Los cofres ¿Vale? O sea, aquí hay cofres para cosas grandes Y aquí hay solo barriles Para cosas de un solo En plan cobblestone Solo cobblestone Tierra, solo tierra Piedra, solo piedra ¿Sabes? Y la comida Es que... No hay nada de comida En este, o sea, nada Así que, espera un momento Es que te había pensado Digo, hostia, un invasor Un inv... Voy a comérmelo Un inmigrante No, un inmigrante no A ver, en realidad es inmigrante Porque estás en mi mundo O sea, tronco O sea Qué burro Pero te lo perdono porque es el levillador O sea, qué quieres que te diga A ver, toma A ver, hay por aquí más gente Pero ahí no están Tómate Pues te puedo dar una... ¿Cómo que hay más gente? Sí, hay más ¿Está la joda con ball por ahí? Aquí no hay ningún joda con ball Te puedo dar una 10 zanahoritas Entonces ese sí que murió la explosión De verdad Pues... Es que no sé qué explosión Pero esa explosión está En algún sitio aquí Sí, pero está muy lejos de aquí Bueno, en algún momento Viajaremos hasta allá Y veremos a ver qué hay Bueno, aquí está la torre Portal dimensional Que a partir de ahí Pues eso Aquí entra la gente De otras dimensiones Estamos intentando abrir Una dimensión Para ir a nuestro verdadero mundo A lo mundo original Así que Si bajas por aquí Aquí está la mina Bastante cuca al final ¿Pero qué dices de mundo original? Si este es el mundo original El mundo de ciencias letras Y pan 1 ¿Qué dices? Es el mundo ¿Qué hablas? ¿Cómo se llama este mundo? Que os follen hijos de puta Si te lo acabo de decir Oye sin faltar No, no, que si hay llamas hijos Le puchemos el nombre Así de coña ¿No te acuerdas? Vale, un momento Brian Que tengo que firmar una cosa Ahora vuelvo No, 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 que si hay llamas hijos de puta ¿Tiene la ropa por ahí? No, mi ropa por aquí no tengo nada. ¿Tiene la ropa por aquí? Perdón, perdón, perdón Ángel, ¿has pausado? Ah, vale El bolso de mi madre No sabía lo que era Hola, perdón, ya he llegado Es que tenía que... Si la has pausado No, no he pausado el vídeo ¿Lobo lo recortas? No ¿Has dicho algo que no se tenía que decir? No Ah, pues ya está Pues un trozo de vídeo así en silencio Y ya no pasa nada Todo bonito Bueno, Tomás, a ver Podemos hacer distintas cosas Podemos terminar la casa Y hacer cofres Podemos ir a la mina Podemos hacer un poco lo que tú decidas Es tu mundo al fin y al cabo Claro, mi mundo mis normas Bueno Si, si es así A ver Mi pregunta importante es ¿Esta gente suelta carne? No, no suelta carne De hecho no los mates Porque tenemos grandes planes para ellos Pero de momento están por aquí proliferando O sea, están haciendo una cantidad de aldeanos Hay como un montón Vale Pues vamos a... ¿Esto no es simétrico? Hostia Sí, eso quema Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ¿Pero quién hizo esta mierda? ¿Qué es esta tecnología? ¿El qué? ¿Qué es esta tecnología? Ah, esto no sabe lo que es No, ¿qué es esta tecnología? Espera, mira, mira, mira Si pillas comida cruda Solo comida cruda Eh... Que afortunadamente no tenemos Bueno, voy a... Mira, 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 mira Si coges filete crudo Los pones aquí Y en un rato se cocinan Y salen disparados solos ¿Qué dices, tío? Pero si esto es mi época... A ver, Brian A ver, Brian Son palos y fuego tampoco No sé de qué época vienen Pero... Pero de toda la vida se usa horno ¿Qué me estás contando? Hombre, y se usa horno Pero es que ahora vienen horno También mejores que lo que hacen es Eh... Hay unos hornos todavía más guapos Que lo que hacen es cocinar la comida más rápido Y otros hornos que lo hacen es cocinar la... La... Ya me saldrá ¡Ey! ¿Quién puso cerdos ahí? La... Los minerales más rápidos Entonces hay hornos específicos Hay que hacer un poco de saneamiento No, es que hace falta esto Estamos bastante mal Elíator, tú no sé dónde te has metido Ni de dónde vienes Pero tú eres un mago A ver Uno hace lo que puede Yo aquí con un horno todavía, ¿sabes? Un horno A ver, hornos hay Porque es lo más versátil Pero... Pero para el... Además es que El otro solo cuesta Uno de carbón Eh... Cuatro palitos Y no gasta fuel ¿Ves? Mira, sale carne volando ¡Ay! Te la pones aquí Y no gastas ni carbón Simplemente tienes que esperar ahí un ratillo ¿Qué tecnología más avanzada? Tarda un poco más Eso seguro Pero... ¿Y esto qué mierda es, tío? ¿El qué? Esto... Esto es lo que es Barriles Es un tonel Sí, el problema de este juego Es que... Que son cuadrados Pero la idea es que sea un tonel Pero, pero, pero ¡No! No, que son imbéciles No, nada Eso es selección natural Mientras no les pegamos nosotros No pasan O sea Pero espérate Que no has visto el objeto más increíble De... De estas últimas actualizaciones Espérate a ver A ver, muéstrame A ver que tenga Espera, sí, sí que tengo Mira, 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 mira Tú imagínate Que quieres construir algo En el techo ¿Vale? Sí Imagínate que tienes que subir hasta ahí Puedes o poner un montón de tierra O puedes hacer así ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué? Andamios Y eso no es lo mejor Quita el último Quita el de abajo del todo Toma Simplemente Hazle click O sea Pon uno Hazle click derecho Y se te... No, pero no No sé si te estés encima Desde abajo Le das click derecho Pop, 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 pop Y se suben Y no cuestan nada O sea, son como Para, 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 para Bueno, bueno Da igual Son como baratísimos Cuestan Cuatro de bambú O sea, por cuatro de bambú Y uno de hilo Te llevas seis de estos Puedes subir hasta la máxima altura De construcción Hostia, pero ¿cómo se baja? Ah, vale Eh, no, es como O sea, cuando estés en un piso Simplemente es como si estuvieras en un piso O sea, yo no sé dónde ha sacado esta tecnología Pero... No, o sea Te subes y con el espacio Y luego yo... Este que lo han hecho Interdimensional Ha traído cosas aquí Sí, sí, sí Esto... Que flipa Porque aquí Hasta hace cinco minutos Se atornos y poco más Sí Mira, entonces Aquí ponemos la carnuca Y ya está ¿Quieres carne? Toma No, aquí tengo nueve Pero oye ¿No sabes? Vale Eh... Mira, los aldeanos están yendo a dormir Vamos a dormir También habría que ordenar la zona de las camas Y es que aquí hay que hacer tantas cosas Estamos... Ah, vale Espera Que aún no es de noche Aún sé Eh... También mira Mira al aldeano Mira al aldeano Mira al aldeano lo que va a hacer Taca ¿Qué dices? Que se duerme Y es un problema Porque nos... En modo creativo No... Vaya Nos roban las camas Es un problema la verdad Pero... O sea, los aldeanos Necesitan camas Es que han cambiado todo lo de los pueblos Ahora los aldeanos necesitan camas Para vivir Y necesitan... Y además ves que cada uno tiene un trabajo distinto Y cambia Mira, este es el herrero Entonces sus intercambios Entonces mola más Porque tiene cosas de herrero Y mira, esto es un... Bueno, este es el alto horno Esto es lo que cocina lingotes más rápido Mira, ¿ves? Si yo aquí meto... Meto aquí fuel Mira Meto aquí fuel Y se hace el doble de rápido Solo porque es hierro De hecho puedes ver ahí las recetas Las cosas que se pueden hacer Sí, joder Sí, lo veo Joder, pero esto... Una de mía, o sea... Esto ha sido por el portal interno dimensional, ¿eh? Porque... Bueno, esto es... Esto es la repanocha Es que... Adquirí conocimientos Conocimientos dimensionales Entonces ahora... Vale, voy a... ¿Cómo se hacían los marcos de objetos? Eso no ha cambiado Esos son palos y en el medio cuero, ¿no? Sí Eso de toda la vida Me parece increíble que no lo sepas Con todos los jugadores que tenías en tu casa Antes de explotar Yo tenía cuadros en mi casa ¿Qué casa? Claro Y un huerto gigante Antes de explotar No te acuerdas Es que... Lo dices y se me ocurren Me viene en la cabeza... ¿Sabes? Como... Pero no... No caigo, no caigo Vale A ver... Pero no me cierres la puerta Los morros Perdón Ah, es que se cierra sola Oye, ¿y esto que tienes aquí Que parece una cortadora? ¿Esto qué es? Ah, eso... Eso espera, espera, espera Eso... Mira Mete uno de... Mete uno de andesita Y uno de piedra No lo tengo Ah Toma, toma, te lo he dado ¿Pero cómo lo meto? Clique derecho Y lo metes ahí Pero uno de andesita Y uno de piedra Ah, que esto te construye cosas Claro Pues así puedes hacer los bloques Con los bloques bonitos Te da cambio a uno Ah, ya no se puede hacer Con la mesa craft Como toda la vida Se puede Pero algunos Los puedes hacer así Y además el coste Es más barato Y escúchame ¿Qué mierda de piedra es esta? Andesita Pero... ¿Esto no existía antes? Yo creo que sí Bueno No, esto no existía Bueno, no sé No estoy muy puesto yo En las versiones Pero puede ser que no Mira, este es el bambú Bambú tenemos ya Para toda la serie Porque el bambú Solo vale para hacerlo Los... Los... La mierda esta Los... Ya me saldrá Pásame el cartel Bueno, lo tengo yo El bambú solo Hazme un favor Pilla todo el bambú que hay Vamos a bajarlo abajo Bueno, lo vas a bajar arriba Leviato, rejo Esas cosas Parece que el portal Te las ha quitado, ¿eh? De gilipollas ¡Hala! ¡Qué gratuito! Ah, está fuera Vale Pero aquí lo único Es acostumbrarse Y o bajas haciendo shift O te llevas un toquecito Pero bueno Vale, vamos a hacer uno aquí Por ejemplo Aquí el de bambú Bueno, ya que estás aquí Me quedaré a vivir aquí Venga, sí No... Porque... Total Que me hace perder Al agujero Bueno, no... No sé si... Bueno, no te lo he contado Pero el poblado sigue igual Destruido Pero... El poblado Ese poblado Tengo que ir yo algún día A ver si... Si recibo recuerdos Del más allá O algo así Porque si dices que yo he vivido aquí Y no me suena nada Hazme un favor Pilla los minerales O sea... Todo lo que sea Hierro, oro Y estas cosas Diamante también Y... Y mételo en el cofre Primero que hay ¿Qué primer cofre? El primero que hay abajo O sea, el de... En el que estoy metiendo los minerales Ahora escribiré un cartel Que ponga minerales No parece haber más Mira que hay más bambú No parece haber Aquí hay lápiz lazuli Vale... Es que hay que ordenar esto Porque lo tenemos hecho Una puta mierda Entonces... Sí, menos mal que Cuando llevamos juntos Me he ocupado yo de estas cosas A ver... Tenemos a alguien que se ocupe Pero no ha venido aún Qué poco hierro tenemos ¿Te vas a contratar una chacha o qué? Me pasa de vez en cuando La novia Josema por aquí Así que... ¿Pero quién es Josema? Ah, ya lo conocerán Es un señor simpático O eso dicen Yo conozco a Jodacumbole O sea, no conozco a nadie más Jodacumbole no me... Es que no sé de quién me hagas Jodacumbole no me suena en absoluto No ha habido ningún Jodacumbole Que yo haya conocido Al menos que sea consciente A ver... Vale Baja la madera Abajo también Vamos a hacer el cofre de la madera Bueno, en realidad será el barril de la madera A ver, mira Intenta hacer un barril Vale Eso es muy tarde Vale Pero eso tiene una fácil solución Eh... Toma esto Yo no quiero esta mierda Escucha Tiene una fácil solución Pilla esto ¿Vale? Y ahora vete a una mesa de crafteo Cualquiera Vete a cualquier mesa de crafteo Aquí hay que meter alguna Pero bueno, al momento Ven aquí a la mesa de crafteo Entonces, haz click Y ves que ves un librito verde ¿Esta? Si le hagas a... Puede ser que me ha cambiado, ¿no? Eso no es una mesa de crafteo Eso es un yunque, gilipollas ¡Ah, coño! Vale, ah ¡Oh, oh, oh! Vale Ves que hay un librito verde, ¿no? Sí Vale Pues en la izquierda Tienes que tener Todos los bloques Que puedes hacer ¿Vale? Puedo hacer un cortaguñas Pon aquí No, un cortabloques Que es distinto Entonces busca... Mira, aquí me corto las uñicas Mira Entonces busca uno que sea Barril Vale, pero no tengo Me hacen falta losas Pone Vale, exacto Pues ahora puedes hacer losas Las losas se hacen como siempre Hacer losas Y ya tienes el barril Barril de cerveza Haz todos los barriles que puedas Haz como unos cuantos Hacen falta bastantes Coño, pues que este libro mágico Me has traído también Madre mía O sea, madre mía O sea, estos mis tiempos Que yo no te he traído nada Que sí, coño Me has dicho Coge este libro ¿Qué libro? Si eso lo tienes ahí ya puesto Una mesa de crafteo Pero que esto lo estaba antes Los tiempos cambian Además este es tu mundo Se supone que tendrías que tener Alguna noción de él Bueno, has hecho barriles Sí, vale Pero es que Has hecho barriles Sí, he hecho siete Desde, yo qué sé Oí una explosión a lo lejos Que tembló todo el mundo Y entonces empezaron a aparecer Cosas extrañas Tengo una curiosidad Por esa explosión Que además decías Que tú no eras así antes Que la explosión te cambió Claro, y antes era Rubio y con ojos azules Rubio y con ojos azules Vale No me da un bambuno Creo que ahora falta tanto Ah, sí De momento Cobblestone no tenemos Es más Tú también eras rubio Con ojos azules ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices? Yo no he sido rubio nunca ¿Qué sí? Antes la muerte que se rubio Guau ¿Qué sí, coño? Si nos podía haber reclutado Hitler y todo Porque éramos rubio Venga, aquí otro que tal El humor no cambia Cambia la gente Pero no el humor Oye, no puedo cocinar un palo ¿Eh? Que quería cocinar un palo Pero no me deja No creo que puedas Cocinar palos Unos cuantos de estos Vaya Pues no te explico Yo estaba Viviendo en el bosque Sí Porque claro Como te he explicado El poblado pues eso Luego muteí y todo eso Y me fui a vivir al bosque Y hasta hace un poco de tiempo Hubo una explosión que flipa O sea, es que se veía Desde la otra punta del mapa Y era en plan de Hostia, pues voy a ir para allá Y pues nada He tardado Creo unos Cuatro días O tres en llegar aquí En prevención del tiempo Pero vamos Hostia ¿Cuántos días? ¿Solo? Que pocos, ¿no? Sí Vale Aquí va solo la piedra La piedra pura lisa Vale Entonces aquí vamos a meter Maderas Aquí va todo Ah, no Calla Que hay minerales Ah, escucha Hay una cosa súper guapa Mira, mira, mira Hay una cosa que tú no sabes Mira Prepárate Mira Coge esto Ponlo en tu inventario O sea, en la mesa de crafteo De tu inventario Puedes hacer tinte azul, ¿no? Sí Vale Ahora con el tinte azul en la mano Haz clic sobre la palabra minerales Sí Brian ¿Cómo que minerales? No, aquí, aquí, aquí Brian, aquí, aquí Con el tinte azul Haz clic en esta palabra Esa es magia Es un mago ¿Ha visto? ¿Ha visto? Está súper guapo Está guapísimo Pero, pero Pero Está guapísimo Pero Hostia, que colapsa Hostia, que colapsa Espera, espera, espera Le voy a meter un filetazo Pum Ya Te recompones ya Esto es demasiado Y ahora me lo como Con sabor a mutante Tío, esto Que no, o sea Que la explosión Afectó al mundo entero Y ahora hay cosas raras Esto no está Esto no Esto no existe A ver Acostúmbrate Me voy a morir No No entiendo nada Brian Bueno, espera Voy a dejar mis cosas Por si yo No sé Y de hecho Creo que cada palabra Se puede Tintar de un color distinto Cada una de estas Palabras Se puede tintar De un color distinto Bueno Pero estás arriba, ¿no? Así Espera, tío Esto no es un sueño Que estoy aquí otra vez ¿Qué cojones es esto? What the fuck A ver Las cosas ¿Qué pasan? Brian Tú tienes que Escucha Tú tienes que acostumbrarte Tú tienes que acostumbrarte A esta situación Y adaptarte a ella Aquí la vida es de sobrevivir Adaptarse Ahora eres un miembro De esta maravillosa Mancomunidad Y tenemos que crecer Lo máximo posible ¡Hostia! Pero El cartero No, es que Es el avisador que tengo Es que Hay que haber Esta explosión En el mundo parece Sí, pues mira Ahí tienes La explosión Vaya, hombre El vecino Gracias Gracias, vecino Parecida es Suelo que la mía Suena más Creer Y aquí va a haber Maderas Espera, no Aquí va a haber Madera Roble ¿Has visto los faroles? ¿Me veas cómo suenan? ¿Se rompe esto? No, sí O sea, sí Pero se puede romper Es como una cosa de hierro ¿Lo tienes? Sí Un huevo Tío, esto es demasiado Mis tiempos Cosas luminosas Esas A ver Antorchas ahí Pero las hemos quitado Antorchas no Lo otro El cristal ese que está En el inframundo A dormir, a dormir Glowstone Tenemos Glowstone también aquí A dormir, a dormir, a dormir Sí Dormimos al lado del pescador este Porque También ¿Tú sabes por qué hay tantos pescadores? ¿Por qué? Porque cada aldeano ¿Vale? Cada aldeano Su trabajo Depende de un bloque Ahora, de un bloque ¿Vale? De un tipo de bloque Entonces El cortador Si tiene un cortador De piedras cerca Se convierte en un En un En un escultor No, en un albañil Si tiene un Mira, ven Si tiene un Reparador de armas Que es esto de aquí Cerca Se convierte en un En un minero Entonces aquí hay En un minero no En un Mira, estos dos están follando Joder Hola Buenas tardes No, no sé todo Entonces este de aquí Es un Un albañil ¿Vale? Entonces Dependiendo de qué bloque Tengan cerca Se convierte en una cosa O en otra Entonces como tenemos Un montón de barriles Que los usamos para nuestras cosas Pues se convierten en En pescadores Y así Y así va la cosa Pero que ahora se puede pescar ¿Pescar se ha podido? ¿Hace cuándo? Pescar se ha podido siempre Sí, pero Ah, sí, es verdad, es verdad Roble Abeto, abeto, abeto Píllame todo lo de abeto Que veas por aquí Todo lo de abeto Que haya por ahí Vamos a bajarlo Hay que ir bajándolo todo Poco a poco En mis tiempos Usábamos carretillas Para bajar todo Ah, sí que tenemos Un montón de roble aquí Vale, roble Y aquí va a ir Madera abeto Todo lo de abeto Va aquí Bueno Las losas no O sea, aquí solo va a haber Troncos y maderas Todo lo que sean Losas y tal Creo que lo vamos a poner En otro sitio Para tal Bueno, le voy a hacer casi Estos cinco años O seis No sé cuántos han sido Pero Siete 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 años Existiendo Desde 2013 Creo No lo sé Bueno Ven que te voy a enseñar Lo último ya Esto es lo más de los más Esto vas a flipar Hazte un hacha Porfa De hierro ¿Llevas hierro encima? No Aquí hay Bueno, es que no sé Si tenemos hierro Muy mal Sigue en el horno Ahí Pues venga Pilla Hazte un hacha de hierro Vale ¿Ya la tienes? Bueno Te voy a sacar Vale Oye ¿Qué? Antes tenía una Navaja multiusos Que podía hacer cosas La perdí ¿Tú usas algo de eso? No tengo ni idea Vale Para arriba Es que esto es súper Esto es el mejor bloque Del juego Ahora mismo Es súper útil ¿Qué juego? ¿Qué dices? Ahí vale Va Lo era intenso Vale Toma la mitad de esto ¿Qué loco está este tío? Toma la mitad de esto La explosión Y Lo se tira abajo No, los tengo yo Vale, vale, vale No, que los pongas ¿A dónde? Así En plan ¿Así? En plan Techao ¿Pero sí? Vaya Eh Hombre, sí Así la verdad Que queda bien Para no terminar en pico Pongo este mea así Vale, sí Buena idea Claro, sí Yo también era el diseñador De las casas No me quedan más En este mundo Vale, y ahora mira En este mundo Ahora cuando termines Ven Igual si te dejo de caerme Los andamios Los andamios Puedes ir a los andamios Sí, sí Pero es que no pago de caerme Tío, o sea Sí, ya veo Es que que no estoy, ¿sabes? Los andamios son la hostia Y ahora mira Prepárate Porque esto te va a dejar loquísimo Pilla el hacha Y con el Con el click derecho Lo pelas ¿Cómo? ¿Esto es una mandarina ahora o qué? Sí, es una mandarina Pero lo pelas entero Y dejamos el techado así Peladito Pero el del medio no, ¿no? El del medio no El del medio no Entonces se te gasta el hacha Como si estuvieras cortando madera Pero bueno A mí se me ha roto Esto en mis tiempos ¿Sabes cómo se hacía? Pegando el fuego Sí, bueno ¿No te acuerdas Que le solía pegar fuego a todo? Yo En el caso Que me suenan cosas Tengo resquicios Me vienen a la mente Imágenes Flashes Golpes Pero no sé A lo mejor Josema A lo mejor Minero77 Te Se acuerda de algo Así Porque se va a colgar Pues ese jodacumbo Suena a algo Que podría Que podría ser él ¿Por qué? Me viene algo en la cabeza Algo así Un pequeño flash De algo llamado Capitán Salami Así que no Bueno Vamos a Pásame Me haces otro hacha Y vamos a cortar algo De madera de esta ¿Cuánto te queda esta? Media De hacha no Digo de De madera Vale Pues vamos a pillar Tres o cuatro árboles Nada más No hará falta más Hay que iluminar Estamos fatal de hierro Eso sí Así que habrá que hacer Un episodio de mina Ya ¿Me ha dicho eso sí? No Que estamos fatal de hierro Vale Hay que pillar Madera de De esa De la de De la de Sí La de toda la vida La de roble Sí ¿Esta? ¿Esto es roble? Sí Es otro roble Que también le cambiaron La textura ¿Qué textura? ¿Qué dices? Que la Que la corteza Que la corteza Ha mutado Y es distinta A como Era antes Que nuestro mundo También era distinta Antes No Aquí siempre ha sido igual No ¿Ves que ha cambiado? Si te fijas Bien 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 Ha cambiado un poquito Este está loco O sea Y hay cosas que no son Hazte caso Que sí Ha cambiado un poco Los andamios No están pagados El viator es muy apuntador ¿Eh? Tú antes no eras así No Yo Las personas evolucionan Y también se comen Ostras Tú has estado mucho tiempo solo No querrás Romperme el culito ¿No? ¿Cómo? No sé ¿No le pasas solo a los náufragos? ¿Qué dices? Nada, nada No Diario de bitácora Brian hoy me ha mirado Con una cara Muy sensual Leviator Hoy su boca estaba más abierta A lo normal Leviator ¿Qué quieres tú? Desde la explosión Ya no tengo pene Jolín Eso es lore ¿Tú has visto dónde me cabe? ¿Tú has visto mi cara? ¿Tú has visto mi cara? ¿Entonces los pantalones para qué? Para cagar O sea Dentro de Es canon Que en el lore de tal No tienes pene ¿No? Ahora mismo no Tú lo has dicho Tú lo has dicho Tú lo has dicho Lo que conlleve eso Es cosa tuya Vale Espera Queda uno aquí No sé si quedará alguno más Por ahí arriba Supongo que sí ¿La flecha del amor o qué? Mira este con el ¿Qué? Mira este con el parche En el ojo Que le saltó una esquirla Los intercambios La idea es en algún momento Maximizarlos y tal Pero de momento De momento Dan bastante mierda Aunque sí Algún día tendremos Una granja aldeanos Y todo De momento Estamos yendo bastante despacio Con todo lo que es Construir Y todo lo que tal Pero Tenemos grandes planes Para esta nuestra serie Para esta nuestra serie Me muero Lo has intentado Vale Esto así Ah por cierto Hay otra cosa Que tampoco sabes Que es que ahora Hay aldeanos chungos A ver ¿Cómo? Que hay aldeanos chungos Ahora Sí En mi época también había Bueno en mi época En este mundo había Siempre haberlos chungos Solo que bueno Le pegaba un poquito No pero chungos Chungos que te disparan ¿Cómo que te disparan? Que hay aldeanos chungos Que disparan Se llaman pilayers En vez de bilayers Pilayers Creo que disparan A ver Que sí ¿Quieres que vayamos a verlos? Vale Pero que disparan Pero empieza una raid ¿Cómo? ¿Qué raid? ¿Qué dices? A ver La idea es Bueno Eso lo haremos No Eso déjalo vacío Eso lo haremos otro día ¿Eh? Esto déjalo sin nada No Queda más bonito así A ver No En el medio Tiene que haber algo No queda bonita así Luego le ponemos un Unas luces Todo guapas De De sartén Desde aquí Hay que poner algo Allá en medio ¿Por? Porque si no Queda raro esto Que no Que eso lo llenamos Todo de cristal Y arriba el todo Pero mira Pero Brian Mira aquí un momento Digo esos dos Esos dos de ahí ¿Qué dos? Esos dos Hay que poner algo Yo digo en el medio Arriba en el medio Claro Ahí arriba en el medio Esos tres de ahí Hay que poner algo ahí Claro Ponemos luz Y todo de mate cristal Pero como que luz Si esa luz no se va Si esa luz no se va a ver Pero queda bonito por la noche Dices de poner el glowstone Sí A ver Podemos poner uno Mira A ver A ver ¿Qué opinas De esto? Una campana ¿Esto? ¿Qué cojones es, tío? Ah, suena Ya está Los aldeanos acuden En teoría No, los aldeanos Van a sus camas Cuando le das Porque es cuando Atacan el pueblo Los aldeanos Van corriendo a sus casas La campana Significa alarma A ver Ven un momento Quédate ahí abajo Dime a ver ¿Qué opinas? ¿Cómo queda? Quédate ahí abajo Un momento, eh A ver Esto Así, así Y así Me gusta más Con tres de De esto, eh ¿Con tres? Sí Es que a mí me mola más así Con uno solo A ver A ver Así con uno solo Tiene el toque Con tres Es que va a ser un poco cargado Creo yo Nada A dormir Ah, ¿has puesto aquí una campana? ¿O esto lo ha puesto Josema? No, pues la acabo de poner yo Ah, pues está como súper bien Lo podemos poner en la punta En la punta En la Cojones En la puerta Como A dormir Eh, tenemos timbre Tenemos timbre ahora, eh Tienes un aldeano mirándote bastante Es que hay como pocas camas El caso es que Hay un gato aquí El caso es que ya hay dos golems Porque golems puede haber máximo como Tres o cuatro en la casa No sé cuánto máximo puede haber Pero los aldeanos O sea, la granja de aldeanos Es tener aldeanos Que entre ellos están Como a todas horas Diciendo Faltan golems Y los golems se generan En zonas donde mueren automáticamente Y se generan como Millones Eso lo haremos en algún momento también Yo es que en mis tiempos Los golems se dan Vale Ve abajo Y pilla algo Mis chulos de las putas Pilla algo de abeto Vale, de esta de aquí Para hacer las columnas estas Que no me gustan así cambiar Abajo y pilla algo de abeto Por favor ¿Abeto? Eh, no, perdón Roble, roble El negro Somos balleneros Que va Pues no hay Ah, no, aquí hay Pero, ¿lo quieres claro, tronco? Eh, tronco Pues tronco no hay No, da igual Hay aquí, hay aquí Uy, espera Lo he puesto mal Pero eso no Eso es abeto, no roble Bueno, pues ahora abeto Me he confundido Yo que sé Te he dicho Te he ido cambiando Te he liado Para que te confundieras ¿Has visto la El timbre Que he puesto? ¿Suena cuando le pegas con una flecha? No lo sé ¿Sí? Sí Uy, qué guapo Ah, bueno Aquí abajo pondremos una cosa algún día Aquí abajo, ¿ves? Algún día habrá algún No sé Algo Un Una entrada secreta O algo así Y aquí tenemos el El lugar de retiro Pues si nos apetece Cuando no Cuando deforestemos todo esto Se podrá ver desde aquí al amanecer La idea es Deforestar absolutamente todo Espera, espera un momento Es que los atendamios están también súper bien Porque así no tienes que construir Y luego quitar Simplemente lo haces Y lo haces Y como son tan baratos Sí, se queda ahí Ya, pero como son tan baratos de hacer Ni siquiera merece la pena Recuperarlos, ¿sabes? Te cuestan Ya digo Con 6 de bambú Que el bambú Es como exageradísimo De la cantidad que pillas Y Vale, hay que quitar eso ahí arriba Y 3 o 4 de Y de hilo Tienes como 64 de De andamio Yo les he dicho una cosa Es que la línea está del medio Es horrible Píllame ¿Eh? La línea está del medio Es horrible ¿Qué línea? Esta Me parece una hamburguesa, tío ¿Lo de la luz? No, esto Está horrible Le queda bien Quedaría mejor en negro Yo creo esta Eso no lo hice yo Así que no lo puedo tocar también Que yo en este mundo no vivo solo Y la gente se me enfada Si hago cosas así Bueno Pero como es mi mundo Che, 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 che No, no, no No, no, no cambies Que luego se me van a enfadar Ay, Dios Bueno, pero Aldo Vale, vale, vale No, no, no Sí, sí Aldo Pero Aldo en todo el Sí, sí Para que queda mejor así Me vas a tener a decir nada No, no Tú dime Yo me voy a tener a decir nada Que no, que no Me digas Hostia Me metí por donde no era Aquí hay Globestone Yo le vi a Thor Dime ¿Eh? ¿No me digas que no queda mejor así? Yo me abstengo Al fin y al cabo Todo queda bien siempre A ver, esto aquí Además, si dices que se te va a enfadar Ya se te va a enfadar Has cambiado las columnas Ya Bueno, pero eso era algo a lo que podía tenerme Ya cuando venga Josema Josema me pegará Otra vez Siempre me pego Si, Josema Pero si quieres nos lo comemos Hombre, a ver Pues es un pollo verde Es un pollo Verde, joder Que cosa más fea, ¿no? Es un pollo verde Así que algo se puede apañar Tiene que estar malo eso, eh Bueno Tú eres un Mutante Creeper verde Así que Cada uno No nos queda roble, ¿no? Voy a pillar un poco de roble Un poco más de roble Digo que no, pero Tenemos tierra, tenemos tierra Ay, mira, Brian, mira esto también Bueno, esto supongo que lo sabrán, ¿no? Espera, mira ¿Tienes una pala? ¿Qué va a achatar esto? Claro que no sé Pero vamos a ver Tú en qué enfoca Crees que vivo Tú le pasas a esto Y le puedes ablandar cosas Toda la vida No Pero Brian, Brian, Brian Esto, esto, esto Esto, esto Esto lo sabías Claro Esto es la vida No, esto no estaba antes Lo de darle con la pala Para que tal Esto no estaba antes O sea, pero esto no es arado Esto no es cultivo Esto no es arado Esto es caminito ¿Ves? El cultivo es esto Esto es camino O sea, aquí Si saltas no pasa nada Pues es camino Es sin hierba Es caminito Mira, ¿ves? Mira, 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 mira Y entonces, mira Hay una altura Entonces puedes hacer caminos Para ir de un lado para otro Mira, un camino De que vaya aquí Pues haces Así Camino Que se va a tirar Adiós que se tira Adiós que se tira Adiós que se tira Brian, no Aún merece la pena vivir No vas a poder subir Bueno, si llevas bloques, sí Brian, no Tienes que entenderlo Hazte cargo Que aún quedan muchas cosas por descubrir Adiós Porque se ha caído Me encanta Me encanta como viene con la boquita Aquí, aquí, aquí Cada vez que tu cerebro no entienda Vas a A matar Tío, esto es un sueño Oye Haz un favor y quita esa lengua Que has hecho ahí en la boca Geo ante la torre Este, feísima Me queda bien Bueno Si tú lo oídes Me voy a quedar sin pala ya Aquí voy a hacer Yo voy a hacer algo Ah, sí Yo ahí iba a por madera Yo voy a por un poquito de De roble de este Pues sí Aquí el único que trabaja soy yo El otro El Josema está siempre vagando Siempre dice que hace cosas Pero en realidad está haciendo una mierda Todo esto que ves Todo he sido yo Sí, en el poblado Cuando íbamos nosotros también El tal joda kumball ese No hacía una mierda Ya ves Era un vago de mierda y todo Suena algo que haría un nombre Alguien con un nombre como que te jodan kumball Pero bueno Éramos hombres de bien Yo tenía Una escopeta Así Claro Y a veces le iba a robar cosas Esas mierdas Una vez me pilló Es más Me pillaron Y justo estaba el entrevistador ahí Y bueno pues Tuvo que morir el entrevistador Porque no era plan que lo viera Seguro Que ese es un lore Que me debería la pena Estar registrado en algún vídeo Quizá llamado MTV Levilla Seguro que eso es un lore Ah pues no sé Es un lore que molaría un montón Esto ya he registrado Mira los aldeanos Es que se reúnen cada vez más Es que al final nos la van a liar Y van a hacer un Un complot ¿Quién ha tocado esto? O si quieren ser comidos Sí, sí Eso seguro Uy se quita el andamio Uy no se puede poner Pues tío Lo que diseñó esta casa No tiene un poco De gusto Fue Cel ¿Quién? Cel Ahora Otro inmigrante más En mi puto mundo Bueno Es un panda Te caerá simpático Ya verás Joder Con vosotros Fue montar un puto zoológico De bichos raros Ala Exagerado Entre el pollo verde Ahora un panda ¿Qué va a ser lo siguiente? Un creeper con la boca desencajada No te mastigiría Que el más raro es tú ¿A ver qué? Yo te he explicado Por qué estoy así Porque Yo voy con mi lustrosa Armadura caballero Para ocultar Para ocultar Mi rostro verdadero Mi forma de verdadera ¿Cuánto serás rubio? ¿Y tú qué sabes Si lo sigo siendo Debajo del casco? A ver Quiero ver el casco Y yo lo vea Espera Que creo que puedo hacerlo A ver Ven para acá Ven, ven, ven Ven, ven Un momento Ay, Dios Pues no No soy rubio Lo siento ¿Qué te ha pasado? Durante Tú antes no eres así Yo Espera Un momento Así Yo Han pasado cosas ¿Ves este ojo? Este ojo me lo hizo Lender Dragon así ¿Tenemos cristal? Creo que no tenemos cristal No Me la cabí de todo Ay Han hecho tantas veces Ese chiste En esta serie ¿Qué serie? ¿Qué dices? Qué locustas No tenemos arena Tampoco Esto es un problema No, no tenemos arena Oh, fuck Ah, no Bueno, hay dos de cristal Es que no podemos llenar Todo esto de cristal Bueno, a dormir Ah, bueno ¿Tú ves aquí un bug de agua? Sí Pues eso es un bug ¿Quién ha quitado esto? ¿Lo has quitado tú? Yo estaba Regando esto Ah, vale, vale, vale La verdad Pues esto es un bug de agua No sabemos cómo ha ocurrido Pero no se puede quitar O sea, tampoco queremos quitarlo Porque la verdad es que queda Queda gustoso Supongo que si quitas la madera Y pones rápidamente un bloque Pues se quita Pero aquí está cerrado, eh No es O sea, es como agua Que ha aparecido ahí en medio Y ahí se ha quedado Es porque es media losa Ya, ya, ya Pero que ahora en la media losa Se puede poner agua Eso no estaba antes De hecho, mira, mira, mira Madre mía, espera, espera Espera, espera, espera Esto también te va a hacer Te va a hacer suicidarte Mira, mira, mira Espera, mira, mira, mira Vale Vale, con esto va bien Imagínate Vale Que yo quisiera tener Brian, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí ¿Verdad? Vale, imagínate Que yo hago esto así Vale Como si fueran canalones Para regar ¿Tienes un cubo? No, no No Eh, vale Espera, dame un segundo, ¿vale? Ah, no, sí Aquí hay un cubo Aquí hay un cubo Aquí hay un cubo Tranquilo Mira, ven, ven Un momento ¿Qué has hecho? Bueno A ver La bala del poder Mira esto, eh Espera, espera, espera Aguarda ahí, aguarda ahí Esto sí Se juntan Canalones Es media Es media losa de agua Pues como si íbamos en el grego, ¿no? Antiguo Sí, sí Pues me va a hacer Entonces mola Porque ni siquiera te caes Entonces puedes hacer Todos los caminos Con canalones Mola bastante, la verdad Bueno, es esto la casa con canelones Uy, canelones Porque Están malos para comer Y luego el agua se queda ahí Y ya está A ver Déjame esto Déjame el cubo Pero no me quites el agua, cabrón Perdón, perdón Si ahora Agua va a acabar Y va a salir un cubo Este de agua Agua infinita hay aquí Todo esto es agua infinita Pues sí Ahí va ¿Qué haces? Yo tenía un cultivo Todos los cultivos automáticos No, es un plan para el futuro Pero ya digo Esta casa es como muy provisional En algún momento Haremos más cosas Guays ¿Se le está la casa terminada? Bueno, falta el cristal Ah, bueno Falta esto de aquí en medio Que no lo has puesto Espera Que te echo una mano A cambiar esto Uy A ver My Fuck Ah Ahora No Mierda Leche puta Ya está Brian, ayúdame ¿Qué? Ayúdame a quitar esto Que yo no tengo hecha Me lo he dejado en alguna ¿Es esto? ¿El qué? ¿El qué? Aquí, ven, ven Estoy cambiando lo que estabas cambiando tú Lo de la casa Lo de la franja negra Ah Que no tengo hecha Quítame los estos Entra por dentro de la casa Y quítalos Tenéis jotera Una poca A ver Vale Me siguen quedando unos cuantos Tengo más, eh Si no Vale Así va bien Uy Espera Puesto uno mal ¿Lo ves? Eh Vale Y Es que era perfecto ahora Está resultón Está resultona La verdad Está bien Mola Tiene su gracia Está bastante guapa Vale Pues vamos a seguir Lo poco que nos queda Sí Lo poco que nos queda Vamos a seguir bajando cosas a los cofres Abeto Abeto Roble Roble Abedul Lo siguiente es abedul Madera Abedul Roble Amedul Aquí vamos a meter Piedra lisa Piedra lisa Granito Va Aquí Tierra 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 tiene que tener un baúl Tierra 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 Luego va a estar el cofre del nether Está muy callado Brian Estoy aquí Diseñando una cosa Y puede salir muy chula Diseña Diseña Vale ¿Cuántas más maderas hay? Roble Abeto Abedul ¿Hay algo más de madera? Lo que llevo encima Ah mira Brian 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 Cómete Cómete esto si tienes huevos A ver huevos no tengo Pero yo me lo como en ganta ¿Por qué no me lo puedo comer? Porque tienes el hambre al tope Corre un poco Espera Déjamelo Esto en mis tiempos Para tener a los socios No sé si sigue funcionando igual ¿Te van a matar? Pero Ves ya me ha matado a hombre ¿Qué te ha dado? Te tengo que haber dado un efecto No, no me pone nada ¿No? Qué raro Si no tengo ni burbujas Acacia 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 Mira Ángel Sí, sí Ya, ya, ya Me ha llamado Ángel Está estafado Está estafado Sí, bueno Ángel De Viator Esa es como se llama Acacia 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 Vale Y aquí va Acacia Que la naranjita Está de mierda Nether Cuarzo 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 En realidad Teníamos que tener Un sustento Solo para el cuarzo Porque el cuarzo En algún momento Lo usaremos como un montón Tendría que ser al revés Entonces Esto aquí Y aquí vamos a poner Netherrack ¿Me puedes decir cómo se...? A ver, bueno Netherrack Vale Se escribió como yo pensaba Anda, que no sabe escribirlo Viviendo en este mundo Deletréame Netherrack Sin mirarlo aquí N-E-T-H-E N-E-T-H-E Espera Lo escribo No, no, no Pero sin... No, pero no lo mires No lo mira Es Rack Sin la O Netherrack Venga ¿Sí? Sí, sí Pues te voy a cocinar Y te voy a comer Caníbal Ay Joder, ¿cómo me lo tuve que comer? Porque no había otra ¿Te comiste su cadáver mutado? Estaba mutado Estaba desperdiado por ahí Y dije, bueno Porque claro Tú piensa Claro, es que mira Yo tenía un puñado de animales Y todo Pollos, vacas y todo Y claro De la explosión Muevió todo Y solo quedaron los restos Entonces, pues bueno Joder Había hambre, ¿sabes? Vale, ven a echarme una mano Porfa Dejo Te puedo echar una mano Espera, se la cortas al leano Y te la echo A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Vale Vale Aquí Bueno, en realidad No hace falta Toma Ya Suele pasar Pon piedra lisa Ah, tengo Espera Aquí la pongo yo Ay Aquí piedra lisa Aquí también Vale Busca Espera, toma Ve poniendo cofres Aquí en plan Dos A ver Pon un momento Dos y dos No, no, no Puedes poner Mira Bueno Esto te va a romper el culo También Hostia, con botar Buenos días ¿Eh? ¿Qué? Espera Un momento Te voy a Oh puta Echar Vale, ya está No pasa nada Esto aquí Mira Puedes poner Mira Funcionan Puedes poner cofres Al uno al lado del otro Sin necesidad de cofres Tramba Pero Un momento Bueno Se acabó el episodio Antes de que venga el molestoso ese Ala Adios Hasta luego Puedes poner cofres No pasa nada Puedes poner cofres